Voces del Senado. Programa institucional del Senado de la República de Colombia. A partir de este momento se abren los micrófonos de la Radio Nacional de Colombia para contarles los hechos legislativos que fueron noticia esta semana en la Cámara Alta. Inicia Voces del Senado. Soy Tania Melo y en los estudios de Voces en el Capitolio Nacional me acompaña Maritza Pardo. Con los buenos días para usted, Maritza, y para los oyentes de las 53 frecuencias de la Radio Nacional de Colombia. Buenos días, Tania, y un feliz sábado para quienes madrugan con nosotros. Y en este momento se están deleitando con un delicioso desayuno. Por ejemplo, Tania, yo le cuento que en mi bella Santander, en estos momentos están disfrutando de una deliciosa changua con arepa, un caldo de costilla, o un pastel o una empanada con limonadita bien fría. Maritza, pues usted y yo compartimos esa sangre santandereana y con el ajite de esta bella ciudad no hay tiempo para preparar esos alimentos, pero le cuento que me quedé muy provocada. Y como es costumbre, le enviamos un caluroso saludo en esta oportunidad a la población de Palmira, hermoso municipio colombiano del departamento del Valle del Cauca, donde nos sintonizan a través del dial 580 AM. Voces del Senado. Iniciativa de la Mesa Directiva del Senado encabezada por el presidente de la Corporación, Ernesto Macías Tobar. Primer vicepresidente, Eduardo Pulgar. Segunda vicepresidenta, Angélica Lozano Correa. El secretario general, Gregorio Gelhash Pacheco. Y la directora administrativa, Astrid Salamán Carragín. Y estos temas fueron noticia esta semana en el Senado de la República. Semillero de propietarios, el nuevo programa de política pública de vivienda que se presentó en la Comisión Séptima. El presidente Iván Duque y los representantes de los partidos políticos radicaron proyectos anticorrupción en presencia del presidente del Senado, Ernesto Macías, y la segunda vicepresidenta, Angélica Lozano. Reforma a la ley del primer empleo, proyecto legislativo presentado por el senador Carlos Meisel del Centro Democrático. Las normas para la prevención de la violencia sexual en niños, niñas y adolescentes, tema de análisis en la Comisión Séptima. La Comisión Primera debatió sobre la legalización de la eutanasia en Colombia. La ministra de las TIC, Silvia Costaín, radicó el proyecto que busca modernizar este sector, poniéndolo a la vanguardia internacional. En plenaria de Senado se llevó a cabo un debate de control político, donde se discutió si se daba moción de censura al ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla. Bienvenidos a Voces del Senado. Voces del Senado. Iniciamos Voces del Senado contándoles que durante una sesión en la Comisión Séptima, el ministro de Vivienda, Jonathan Malagón, expuso el programa de vivienda del gobierno del presidente Iván Duque, el cual denominó Semilleros de Propietarios. En Voces del Senado, el ministro Malagón. Esto lo lanzamos el 24 de agosto, lo lanzamos en el foro de la Asociación Bancaria, en la Convención Bancaria, con presencia del presidente de la República. Y nos pusimos una meta, y es que para finales de octubre, este programa va a ser una realidad en materia de sus decretos. Estamos trabajando muy fuertemente para cumplir una promesa del presidente Duque, y es que en los primeros 100 días vamos a tener este programa diseñado. Tener listos los decretos en octubre significa, con FISCOMPES, todo lo que toca hacer para estar listos, significa que podemos empezar las convocatorias en el primer trimestre del próximo año. Y escúchenme bien, la primera generación de beneficiarios de Semilleros de Propietarios van a estar viviendo en sus casas en junio del año entrante. El senador Carlos Fernando Motoa, del partido Cambio Radical, dijo que no había claridad en la manera en cómo se iba a financiar este proyecto. En su intervención, repito, dinámica. Usted explica el funcionamiento del programa, pero se le olvidó, o tal vez lo va a complementar ahora, cómo se va a financiar. No vi en ninguna parte de la presentación cómo se va a financiar ese programa de Semilleros de Propietarios. Asunto fundamental. Se hablamos de una política pública que hoy se pretende lanzar que sea sostenible, que sea constante y que no genere solamente unos aplausos. Hay una determinada reunión en una sesión de la Comisión Séptima, sino que pueda garantizar el acceso a las personas de escasos recursos. Por su parte, el senador Manuel Viterbo, miembro de la Circunscripción Especial Indígena, mencionó que actualmente existen atrasos en obras de vivienda en el departamento de Nariño, que están afectando a los habitantes de varios resguardos indígenas. Había solicitado también la palabra para hacer una proposición frente a unas dificultades, señor ministro, en donde se nombre un equipo técnico para que se encargue de supervisar la problemática que están viviendo los pueblos de los cabildos del pueblo Pasto y Quillacinga, ubicados en los departamentos de Nariño y que están también al filo de la vía panamericana, en donde los técnicos ayuden a sacar unos conceptos favorables para que se pueda seguir adelantando la construcción de las viviendas que no se han podido construir en los diferentes resguardos. En los cabildos son 150 viviendas que le pertenecen al pueblo Quillacinga y no se han dado la ejecución pertinente. Ya las constructores han manifestado, ya les han hecho comprar los lotes, ya tienen las certificaciones pertinentes y no han arrancado la construcción. Voces del Senado Esta noticia que viene a continuación, Tania, es de gran interés para muchos colombianos. Pues les cuento que el presidente Iván Duque erradicó el paquete de proyectos de ley establecidos en la consulta anticorrupción del pasado 26 de agosto. El presidente de la república dijo que es hora de combatir el cáncer de la corrupción en Colombia, por ello es necesario aplicar dichos proyectos. Quiero decirles que hoy es un día muy importante, porque hoy se demuestra que cuando el país se une en torno a propósitos comunes, se construye, se construyen soluciones. Nosotros, los que estamos hoy aquí presentes, todos, en representación, unos de sus partidos, otros de la investidura como presidentes de las corporaciones de Senado y Cámara, y en el caso personal como presidente, estamos comprometidos con derrotar el cáncer de la corrupción. La corrupción ha sido un flagelo que ha golpeado a Colombia en todos los niveles. Y el pasado 26 de agosto salimos a votar para solidarizarnos con ese gran sentimiento colectivo y decirle a todo el país que llegó la hora de actuar y de actuar con firmeza, todos al unísono. De igual forma, la segunda vicepresidenta del Senado, Angélica Lozano, una de las líderes de la consulta anticorrupción, manifestó que esta erradicación de proyectos fue gracias a la masiva participación de los colombianos en la votación de la consulta el pasado 26 de agosto. Casi 12 millones de colombianos los que sentaron no solo al presidente, sino a todos los partidos políticos. Hoy se erradican los proyectos de ley que desarrollan, acogen la consulta anticorrupción. Damos fe que lo escrito es integral a la consulta, pero ahora viene lo más difícil, la aprobación en el Congreso. En la mesa todos los partidos se comprometieron y los firmaron. Ahora viene lo serio, que es aprobarlos en los debates en el Congreso. Por su parte, el presidente del Senado, Ernesto Macías, dijo que la mesa directiva dará todas las garantías para la aprobación de los proyectos. Los proyectos que acaban de erradicar a la discusión del Congreso, una cosa lo tenemos claro, una cosa la mesa técnica ha acordado, diría yo que lo básico, pero ya en la discusión del Congreso yo no puedo dar garantías de que pase de determinada forma un proyecto o no. Lo que vamos a buscar es que todo este paquete legislativo que acaban de erradicar en cuanto a los proyectos de ley terminen antes del 16 de diciembre y los actos legislativos que Dios quiera podamos sacarlos en la primera vuelta también antes del 16 de diciembre. Proyectos de ley que inician su trámite en el Senado. Continuamos en Voces del Senado y les contamos que el senador Carlos Meisel del Partido Centro Democrático presentó un proyecto de ley que busca reformar la ley del primer empleo, aumentando la base de cotización y dando incentivos a las empresas que vinculen a trabajadores sin experiencia. Esto dijo el senador Carlos Meisel. Buscamos que sumente la base que cotiza en este país, buscamos pelear contra el desempleo juvenil que supera el 55% a través de la creación de unos incentivos tributarios y para fiscales claros para las empresas que vinculen personas que no tengan experiencia laboral en edades inferiores a 28 años. En eso básicamente consiste esta reforma que se le plantea a la ley del primer empleo y esperemos que tenga buen trámite en la Comisión Séptima. Debates de control político en comisiones. En la Comisión Séptima se llevó a cabo el debate sobre las normas para la prevención de la violencia sexual en niños, niñas y adolescentes. Durante la sesión se dio el reporte de los dos informes semestrales del año 2017, contemplados en el numeral 9 del artículo 5 de la ley 1146 del 2007, sobre los casos de violencia sexual que se cometieron durante dicho año y de esta manera proponer acciones que fortalezcan la protección a los niños y adolescentes en el país. La directora del Bienestar Familiar, Juliana Pungilupi, se refirió a la funcionalidad de esta ley. Como saben, el objeto de la ley es prevenir la violencia sexual y promover la atención integral de los niños. La definición de la violencia sexual es todo acto o comportamiento de tipo sexual y utilización de la fuerza o cualquier forma de coerción física, psicológica o emocional, aprovechando obviamente las condiciones de indefensión, de desigualdad y las relaciones de poder existentes entre víctimas y el agresor. Esto es un tema bastante sensible y bueno, nos toca a todos y de nuevo, cuando estamos hablando en estos términos, confirmar lo sensible que es este tema. De igual manera, la senadora Nadia Vlel, del Partido Conservador, manifestó su preocupación por las alarmantes cifras que se reportan en el país a causa de los delitos sexuales cometidos contra menores de edad. Yo tengo una encuesta del DANE de 2016, una encuesta que hicieron en diferentes colegios de Bogotá, Cali y Cartagena y se aplicó a 50.000 estudiantes y en esa encuesta que hizo el DANE arrojó que el 12% de esos niños informaron que les han tocado alguna parte de su cuerpo de manera sexual sin que quisieran. El 5.7% de esos niños fueron forzados a tener relaciones sexuales y del total de esos niños encuestados, el 3% de los hombres y el 2.5% de las mujeres manifestaron que les ofrecieron algo o que recibieron algo a cambio de tener relaciones sexuales. Pero las cifras que más me preocupan son las cifras de Medicina Legal y son cifras que han ido en aumento entre los años 2016 y 2017. De acuerdo a Medicina Legal, el total de exámenes médicos legales practicados por delitos sexuales en nuestro país en el 2016 fue del 18.416. Y en el año 2017, que es el año que estamos estudiando, fue de 20.663. De nada sirven las campañas, de nada sirven los esfuerzos, los talleres. Mientras no tomemos acciones, pero acciones contundentes para sancionar este tipo de conductas. Maritza, además la senadora Ablele, hizo un llamado a las autoridades para que se establezcan fuertes medidas para disminuir los casos. También el senador José Ritter López del Partido de la U expresó su posición respecto a este tema, asegurando que la solución no es extender las penas a los victimarios. ¿Ustedes creen que el problema, como creemos la mayoría de los colombianos, los problemas se atajan y se resuelven aumentando las penas, creando nuevos tipos penales y aumentando las penas? En mi caso no comparto esa visión. Las penas hoy existen, hoy existen las penas, pero desafortunadamente las cifras dicen, no solamente en este delito, sino en todos los delitos que la justicia no opera en Colombia. La justicia no funciona. Estadísticamente solamente casi el 2% de todos los delitos que en Colombia se denuncian al año terminan en una condena. Esas cifras son contundentes y también vergonzosas. Esta sesión fue levantada y será retomada para continuar el análisis el primer martes del mes de octubre. Voces del Senado En la Comisión Primera del Senado se llevó a cabo un debate para analizar el protocolo que se debe aplicar durante el procedimiento de la eutanasia, un tema bastante controversial, Tania. Sí, Maritza, y es que al día de hoy está establecido que las personas aptas son los enfermos mayores de edad en fase terminal, definidos así con los criterios clínicos. También enfermos en fase terminal con patologías oncológicas y no oncológicas y enfermos con capacidad de decisión que lo expresen de manera verbal o escrita. Al respecto, se pronunció el senador Rodrigo Lara del partido Cambio Radical, quien aseguró que todos los colombianos deben tener derecho a una muerte digna sin importar su posición social. Si ustedes observan cuáles fueron los fundamentos en países como Suiza o Holanda para legalizar la eutanasia, la primera razón es filosófica, démosle esa libertad de hacer a nuestros ciudadanos. Pero la segunda razón o el segundo fundamento es que en Holanda y en Suiza lograron consagrar un sistema de salud que le ofrece exactamente las mismas condiciones y garantías de acceso al muchacho que nace rico y al muchacho que nace pobre. Pero legalizar la eutanasia en condiciones sociales como la nuestra deja de ser una medida liberal y se convierte en una práctica de darwinismo social. Darwinismo social, que es la teoría de Spencer basada en la evolución o en la supervivencia del más fuerte. En una teoría de mercado neoconservadora agresiva, en donde tiene derecho a sobrevivir el que puede, el que tiene y el que lo logra. También lo hizo el senador Iván Name de la Alianza Verde, quien manifestó su apoyo a la muerte asistida. De la misma manera, la senadora Paloma Valencia mostró su posición contra la eutanasia, argumentando que cada individuo es dueño de su vida según sus principios éticos, morales y religiosos. Sin embargo, considera que un enfermo terminal no está en condiciones de tomar la decisión de la aplicación de la eutanasia. Yo considero que el único dueño de su vida es el individuo y que corresponde al individuo, por lo tanto, disponer de su propia vida. Considero que los derechos individuales corresponden a cada una de las personas y son ellos, de acuerdo a sus propios criterios éticos, morales y religiosos, los que toman las decisiones que creen que corresponden a las circunstancias en las que vive. Diciendo esto, senador Benedetti, hay algunos temas que me preocupan y es la idea de que el paciente es el que puede dar el conocimiento o puede dar la autorización con un conocimiento informado. ¿Y por qué le digo eso? Porque en cualquiera que haya estudiado derecho sabe que el consentimiento para ser susceptible de obligar a la persona tiene que estar en condiciones de capacidad y de información. Si usted está sujeto a unos grandes padecimientos, la capacidad del sujeto entra en cuestión. Y ese ha sido uno de los grandes problemas que tiene la eutanasia en el país. Voces del Senado La ministra de las TIC, Silvia Constaín, radicó un proyecto de ley que busca modernizar el sector de las TIC. El objetivo de este proyecto es elevar a Colombia en aspectos tecnológicos para aumentar la inversión en este sector. La ministra Constaín también dijo que es prioridad del proyecto dar cobertura al 100% del territorio para conectar a todos y cada uno de los colombianos y asimismo promover los diferentes medios de comunicación que se desarrollan de manera pública. Que nos permita llegar a un lugar donde, como bien dijo el presidente, podamos conectar a todos los colombianos, conectarlos bien, promover la apropiación de la tecnología como algo fundamental para crear condiciones de mejoramiento de la calidad de vida de todos los colombianos, con un enfoque muy especial en aquellos colombianos que están más alejados y a quienes la colectividad todavía no ha llegado, donde busca promover la televisión y radio públicas con unas garantías de unos recursos y además una instrucción clara para el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para que impulse, por ejemplo, la generación de contenido multiplataforma a nivel regional, lo cual es muy importante. Es un proyecto de ley en el cual hemos tenido acompañamientos tanto de las comisiones sextas, del resto del Congreso, del sector privado, que ha sido muy importante en todo este proceso para enriquecer y fortalecer los contenidos que tiene el proyecto. Debate de control político en plenaria Durante el debate de control político en la plenaria del Senado, el senador Jorge Robledo del partido Polo Democrático argumentó la presunta relación de Alberto Carrasquilla, actual ministro de Hacienda, con el caso de manipulación de los bonos de agua en el país. Ellos nos han dicho, no, es que la tasa era alta porque este era un negocio de alto riesgo, porque era 19 años baja. Si es que el negocio lo armaron de forma tal que era el Estado colombiano, directamente, sin pasar por las manos de las alcaldías, que le daba la plata a los banqueros a quienes tenían los bonos. O sea, que el riesgo era cero, senadores. ¿Qué riesgo va a haber si el Ministerio de Hacienda coge la plata de las transferencias y se la lleva directamente a quienes estaban beneficiando de estas deudas? Los alcaldes ni tocaban los recursos. O sea, que ahí no podemos hablar de que estos eran créditos con riesgo que justificaran el alza de la tasa de interés. De igual manera, el también citante del debate del senador Alexander López del Polo Democrático Alternativo manifestó su inconformidad a la designación de Alberto Carrasquilla como ministro de Hacienda tras las acusaciones presentadas en contra de él. Funcionarios que han destruido sociedad o servidores públicos que se han valido del Estado, no solamente para beneficiarse de manera personal, sino para generar los efectos que han generado administraciones o ministerios como el del ministro Carrasquilla, definitivamente son inaceptables para la sociedad y para Colombia. Y a eso me quiero referir un poco en tratándose de los graves hechos que representan la historia del ministro Carrasquilla en ese ministerio, no solamente con los bonos Carrasquilla, sino con la actuación en cada uno de los negocios donde actúa el ministro Carrasquilla en favor del sector privado y de las grandes transnacionales de este país. Y que hoy nos tienen en esta grave crisis económica, que como él lo plantea a escasas horas de haberse posesionado, la única forma de resolver la crisis en Colombia es que la clase media y los más pobres paguen por las irresponsabilidades de los gobiernos que hemos tenido en estos últimos 20 o 30 años en este país. El ministro Carrasquilla habló en su defensa. Aquí estoy con cuero grueso, aguantando no solamente el discurso del senador Robledo, sino dos semanas de andanada cargada de injuria, calumnia, mentira, medias verdades y falsedades absurdas. Porque la calumnia, la mentira también son corrupción. Ya no tenemos que escuchar los largos discursos de Robledo, lo podemos sintetizar sus ideas si es que las hay en pequeñas perlas. Y aquí van, dice Jorge Robledo, la corrupción ya no solo se trata de hacerle trampa a la ley. Aquí no lo repitió en su discurso. La corrupción también es utilizar el poder para modificar las leyes en beneficio propio. Hashtag, hashtag, hashtag. Entre otros senadores intervinieron en el debate el senador Luis Felipe Lemus del partido de la U. Estamos hoy, señor presidente, asistiendo, como en otros momentos de este Congreso de la República, a un señalamiento sistemático, irresponsable, pero además injusto, frente a la presidencia nacional y frente a algunos altos funcionarios del Estado. Eso, en mi criterio, obedece a una estrategia sistemática de algún sector de la política nacional que ha querido cabalgar sobre el desprestigio y la honorabilidad de personas idóneas que han cumplido su responsabilidad cuando han estado al frente de estos cargos públicos. Asimismo, el senador Álvaro Uribe Vélez del partido Centro Democrático. El doctor Carrasquilla no estaba impedido. Se ha dicho esta noche que sí, porque él intervino en un asunto concreto. Está claro que el asunto concreto del plan de desarrollo es muy diferente a este programa. Espero que en la mente de la opinión pública y de los honorables senadores quede claro que ese asunto concreto del plan de desarrollo autorizó girar los recursos a unas cuentas para que entre todos pudieran adelantar unos programas de acueducto y saneamiento básico, pero no autorizó los endeudamientos, las ignoraciones, las titularizaciones que se autorizaron después de que el ministro Carrasquilla había salido. Él había cumplido. Voces del Senado El proyecto de ley que busca mejorar las condiciones de vida de los periodistas inició su análisis con una audiencia que se llevó a cabo en el auditorio Luis Guillermo Vélez por iniciativa del autor del proyecto, el senador Richard Aguilar del partido Cambio Radical. Tania, usted habló con el senador qué conclusiones se sacaron de este primer encuentro por la dignidad de los comunicadores, periodistas y carreras afines. Senador Richard Aguilar, bienvenido a Voces del Senado. Y cuéntenos, ¿cómo nace esta iniciativa de realizar el foro sobre la ley de los periodistas? Bueno, ayer tuvimos una audiencia que la calificamos como fructífera. Escuchamos diferentes posiciones, unas a favor del proyecto, otras con ciertas dudas y otras que piensan que este proyecto tiende hacia la limitación de la libertad de prensa. ¿Y qué concluimos? Primero, que lo que queremos es dignificar, reconocer a la comunicación social y el periodismo como una profesión. Hoy en día es reconocida como un oficio. Segundo, que queremos propiciar por las buenas prácticas. Tercero, que exista un consejo para proteger a esta carrera, para que eleve su voz ante las diferentes instancias. Pero también que exista una autorregulación previendo lo que pueda ocurrir aquí en el futuro. Y por último, hemos mirado cómo es pertinente hacer esta audiencia a nivel regional. Vamos a ir al Atlántico, vamos a ir a Santander, Antioquia, al Valle del Cauca, porque los periodistas quieren enterarse un poco más sobre este proyecto. Lo último que podemos destacar es que se quiere reconocer a esta carrera, como ya se siente, que ocurre un riesgo social como una carrera de alto riesgo. Santander, ¿qué tan viable es este proyecto sabiendo que hoy en día hay tanta facilidad de crear un blog en la red, que cualquier persona puede decirse que puede ser periodista en este tipo de escenarios? Sí, eso es lo que a veces se nos hace injusto. El que quiera comunicar bien hay que trabajar, hay que formarse, hay que dedicarse a la academia. Este proyecto también quiere motivar a los empíricos para que se profesionalicen. Nosotros no podemos coartar la libertad a aquella persona que quiere expresarse libremente a través de las redes sociales, pero toda persona que dice que es dueña de un medio periodístico sabe que tiene una responsabilidad social para comunicar bien, con veracidad y con imparcialidad. Y ahí sí ya entramos a los límites que le corresponde a todo sujeto de ser responsable. Lo que dice, si no se va a ver sujeto a diferentes acciones, como acciones penales o acciones legales, como ya se ha presentado en ocasiones anteriores. La línea es muy delgada, ¿no? Por eso es que estamos haciendo estas socializaciones en aras de que podamos nutrir este proyecto, fortalecerlo y finalizando el mes de octubre tener el articulado final para presentarlo. ¿Este proyecto de hacerse tangible volvería a tener la tarjeta de profesional los periodistas? Miren, eso ya lo hemos resuelto. Veo que no es necesario. Ese artículo lo vamos a retirar. Todo porque no va en consonancia con lo que definió la Corte Constitucional hace 20 años. Yo creo que más allá de una tarjeta profesional, lo que queremos es fortalecer a esta carrera profesional porque muchos dicen, venga, pero senador, es un oficio. Nosotros ya nos sentimos reconocidos con la ciudadanía o reconocidos con un título profesional. Pero la Constitución, en su artículo 26, dice que toda carrera profesional tiene los derechos a organizarse en colegios. Colegios que van a tomar posturas vinculantes y que van a estar reglamentados bajo una ley. Y miren, esto pasa igual que en la cirugía plástica. Cuando ocurre algo a nivel nacional, ¿qué autoridad habla en nombre de los cirujanos plásticos? La Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica. Y en un futuro, nosotros necesitamos una vocería, alguien que lo represente, que vele por los derechos de los comunicadores sociales, pero también que propenda por las buenas prácticas porque estamos en un estado social de derecho en donde la libertad de prensa existe, la libertad de opinión existe, pero siempre hay un límite, que es el ordenamiento jurídico. Si tú violas ese ordenamiento jurídico, reitero, te vas a ver sujeto a acciones legales, penales, de toda... Voces del Senado Finalizamos la emisión del día de hoy. La invitación a que nos escriban a través del correo electrónico Voces del Senado, arroba senado.gov.co y nos cuenten las dudas, sugerencias, quejas, reclamos y comentarios que tengan frente a los temas legislativos. Pueden conectarse con nosotros a través de las diferentes plataformas virtuales. Recuerden que nos encuentran en Facebook y YouTube como Senado Colombia y en Twitter pueden encontrarnos como arroba senado utilizando el numeral Voces del Senado. Este programa se realizó bajo la dirección de la jefe de prensa Raquel Gutiérrez, la coordinación de Maritza Pardo y en el trabajo periodístico, quienes habla Tania Melo. Un feliz sábado y no se olviden de nuestra cita todos los sábados y domingos a partir de las 7 y 30 de la mañana. Voces del Senado Programa Institucional del Senado de la República de Colombia